El maestro Alfonso Zárate, periodista, él publica en el periódico El Universal su columna Los Usos del Poder, lo hace todos los jueves. También es presidente de Grupo Interdisciplinario, Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI, un grupo encargado de estrategia y comunicación política, y bueno, colabora con este espacio de noticias. Pues tal parece que hay quien opina que el país se le está yendo de las manos al presidente de la República. ¿Y quién opina esto? Por ejemplo, la revista The Economist, quien está ubicando a México ya en la categoría de los países de lo que llaman una democracia defectuosa. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo un régimen híbrido donde hay peligro de que pueda el país caer en el autoritarismo. Bueno, hemos escuchado ya a lo largo del noticiario una serie de notas clave para tratar de entender el contexto. Te pido que nos ayudes a descifrarlo. ¿Cómo te va, Alfonso Zárate? Buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Bueno, diría en primer lugar que la revista inglesa The Economist es una de las más prestigiadas del mundo. Y esta revista decidió, a partir del año 2006, publicar un índice de la democracia. Es un reporte en el cual ahora México está degradado al pasar de la categoría de una democracia imperfecta a la de un régimen híbrido, es decir, un régimen próximo a un régimen autoritario. Y en el caso de México, este estudio de The Economist considera, por un lado, los intentos del presidente López Obrador de concentrar el poder, de reformar el sistema electoral para imponer un sistema electoral a modo. Y también toma en cuenta los ataques a los periodistas, la violencia de los cárteles y el creciente deterioro de la democracia conforme se va avanzando el año 2024. Y creo que lo que observa The Economist coincide con lo que otros analistas hemos señalado. En mi obra El País de un Solo Hombre advertí esta compulsión del presidente por hacerse de todo el poder. La demolición de las instituciones, sus intentos por nulificar o desaparecer a cualquier instancia pública o privada que represente un contrapeso. Y creo que han sido varios los intentos del presidente de gobernar al margen de la Constitución, incluso en contra de ella. Y también creo que es muy clara la intención de lastimar a las instituciones de educación pública como a la Universidad Nacional Autónoma de México o como al CIDE. Y la idea parece ser convertir a estas instancias en escuelas formadoras de cuadros para la 4T. La condición de autócrata del presidente de la República se ha ido acentuando en la medida en que logra intimidar, secuestrar o eliminar a los organismos y a las personas que señalan las contradicciones en su discurso de superioridad moral. Y frente a esta irrupción autoritaria sorprende la mediocridad y diría yo la cobardía de las oposiciones partidistas que han sido incapaces de asumir ese rol de contrapeso al poder y también desde luego de algunos organismos representativos de la sociedad civil. Aunque hay que reconocer que a pesar de la estigmatización permanece mexicanos unidos contra la corrupción, el Instituto Mexicano de la Competitividad, Transparencia Mexicana, México Evalúa. Es decir, hay que reconocer el enorme valor civil de estas organizaciones que como lo hicieron en el pasado, porque también criticaron al gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy lo están haciendo con el presidente López Obrador. Así que yo creo que hoy es evidente que el presidente decidió poner a la imperfecta democracia mexicana y a la misma economía, como diría él, en modo pausa, Pepe. En modo pausa, que es una palabra que ahora está usando el presidente, la aplicó con el tema de las relaciones con España, luego ya enmendó y dijo, bueno, con las empresas españolas, no con el pueblo español al que yo respeto mucho, pero el caso es ese, ¿no? Bueno, hay abusos de poder en este gobierno, según opinan, vamos, con sensatez algunos comentaristas considerados por el presidente como adversarios, incluso los mismos senadores lambiscones de Morena han dicho que son traidores a la patria, en fin. Se está abriendo a diario en la agenda presidencial nuevos frentes de conflicto. Da la impresión de que la agenda presidencial para marcar, pues, justamente la narrativa del gobierno está salida de control, está fuera de control. Sí, Pepe, mira, yo creo que para algunos analistas, cuando el presidente establece una línea agresiva hacia España o le nombra embajadores inadecuados a Panamá, o saca el tema de la casa gris de su hijo mayor, del primogénito, está tratando de presentar cortinas de humo, pero yo creo que más que cortinas de humo, lo que ocurre es que el presidente está cada vez más extraviado y en esa medida sus acciones van representando la apertura de nuevos frentes de conflicto. Y como lo mencionas, Pepe, los cuadros políticos del presidente, simplemente como lo exhibe el comunicado del grupo parlamentario de Morena en el Senado, alcanzan hoy extremos que a mí me recuerdan tiempos de ignominia. Hay que decirles a los senadores, no, señores, ni los adversarios son traidores a la patria, ni el presidente representa los ideales de la nación, de la patria y del pueblo. Yo percibo, y eso lo hago con una enorme preocupación, que cuando aún faltan más de dos años para que concluya este mandato, la degradación de este gobierno es cada vez más evidente. Muchas gracias por tu comentario, Alfonso Sárate, como siempre, con tus usos del poder. Gracias a ti por el espacio, Pepe, como siempre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.